¡Es una trampa, mi teniente! Es de... pistola. Cuando ya estás con la que tumban los helicópteros. Sí, porque es la única manera de que la gente nunca olvide lo que está pasando. No, porque creo que la violencia es un tema importante en el país, pero pues también es importante resaltar otros temas buenos que tenemos. Me parece que ya está cayendo en repeticiones constantes y ya está empezando a ver un tema alrededor. Si lo miramos es de un enfoque diferente, pero se sigue mostrando, se va a establecer una conversación, digamos, entre actores guerrilleros y población civil y probablemente se encuentre soluciones al conflicto. De todas maneras, el asunto se veía grave, muy grave. ¿Quién va a saber esto? Acordate que nosotros, los funcionarios públicos, no podemos participar en política. Dígame que hicieron, ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. No debería tomarse así, debería transformarse en la idea de manejo de cine colombiano y más bien resaltar las cosas buenas que tenemos. Creo que sí, porque pues toda una generación viviendo en el conflicto, entonces yo creo que son cosas que están tan incertas en la cultura, que es muy difícil no evidenciarlas en las producciones artísticas. Que sí, porque, no porque el cine va solo a enfocarse en eso, sino que simplemente el cine es arte y en el arte no hay nada que se vea dado. La única forma de que se pueda dar una mejor producción es creando nuevas historias y dándole al público otra forma de pensar. Llegó un guerrillero y no digo por primera vez que no fuéramos. Mira lo que te tengo, otro que se quería pasar de avispado. Plata no es nuestra, mi teniente, esto hay que reportarlo. Mi teniente, usted sabe que esa plata es de los narcoterroristas esos. Ellos la dejaron por ahí botada y nosotros la encontramos, punto. Esa plata es nuestra, carajo. No, porque el cine no solamente busca reflejar situaciones de una cultura, de un contexto social, sino que también es un medio para crear historias, ficción, cuentos. Yo creo que sí, porque el cine es una expresión de lo que uno vive. Y es ridículo que en un país que vive el conflicto, el cine no lo muestre.